Bueno, y con la música del documental, ahí está nuestra cámara, ahí estoy yo. Vamos a continuar este documental y tenemos... A Karina. A Karina. Vamos a limpar un poco el lente. En el camino del tarot siempre se ve un loco caminando por ahí. Ahí ve el loco. Qué loco. Ok, ¿tu nombre cuál es? Karina. Oye, está bien afectado el lente de mi cámara. Sí, quizá el sol. No, no, es que se ven unas partículas de la bonitércula ahí. Oh, está súper carreteado, pero bueno, no importa. 3, 2, 1, 0. Comenzando una nueva toma de este documental de tarot, segundo 40. Vamos a recibir el testimonio de una consultante que has venido por... ¿Cuántas veces has venido antes? Yo he venido unas 6 veces el año pasado y hace 5 meses atrás vine con mi pareja y bueno, conversamos harto, conversamos por lo menos 3 horas. Cuántico. Oh, cuático. Sí. Interesante, pero lo más interesante es... Bueno, evidentemente has vuelto más de una vez. ¿Por qué vuelves? ¿Se cumplen los vaticinios? ¿Las cosas buenas? ¿Las cosas malas? ¿Se ve de todo realmente? Sí, 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 en realidad, de todo. Sí, de todo en realidad porque tú has hecho hartas cosas que son ciertas y hartas cosas malas que son ciertas. ¿Qué pasa? ¿Causa la previsión? No, no. ¿De la actualidad? Sí. Oh, interesante. Oye, muchas gracias por tu testimonio. Si no sabes cómo nos ayudas con este documental. No, vengan, de verdad. Vale. Ahora continuamos con la interpretación del tarot. Gracias por ver el video.